Sigue estos 5 consejos que te ayudarán a enfrentar con éxito las pruebas del ICCES que se realizarán este próximo 18 de agosto. Si estás listo para dar lo mejor de ti, sigue las siguientes recomendaciones. Primero, conoce bien el formato del examen. Familiarízate con las sesiones, el tipo de preguntas y el tiempo asignado para cada uno. Esto te ayudará a manejar un mejor tiempo durante la prueba. Segundo, elabora un plan de estudio, dedica tiempo a cada materia y repasa los temas más importantes. Un buen calendario de estudio te mantendrá enfocado y organizado. Tercero, aprovecha recursos como guías de estudio, libros y simuladores de exámenes. Estos te van a ayudar a familiarizarte con el tipo de preguntas que te realizarán. Cuarto, recuerda cuidar tu salud, duerme bien, come saludablemente y toma descansa durante tus sesiones de estudio. Un cuerpo descansado y una mente clara son clave para un buen rendimiento. Quinta, el día del examen mantén la calma y la confianza. Lee cuidadosamente cada pregunta y maneja tu tiempo de manera efectiva. Confía en tu preparación. Esperamos que estos consejos te ayuden a sentirte más preparado y confiado al momento de tu prueba. Te deseamos muchísimos éxitos este 18 de agosto, porque pronto harás parte de esta gran familia seguida.